Yeah, guay, tú sabes quiénes somos ya No, 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 no No, 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 no No, no, no tono tu misma soga, y le quito tu careta, a tu mujer del oro, y tu mamá de la fe, yo de una bicicleta, no es de reza, como el fin, nadie te respeta, con tu ritmo de calvón, te escucha, pique, mi limón como apariencia, demonio, pique, no me hable de espada, ni de motín, si tu te esconderás, falta de jaín, al chico de mozulero en chupín, yo como un, no sé como si le diera a la gri, y tienen de los mucuceros, y cale a los santos, yo causo controversia como ya, rucho, de los pantalos, oye, santo, se queda, desayunando con Mandela, ustedes son más falsos, un aplauso, un aplauso, tu sabes quienes somos ya, radioradon.com, rap del patio, dominicano,